Este domingo, en esta semana, el impacto de la telefonía celular en el mundo rural mejora las comunicaciones en zonas remotas del país. Antes teníamos que ir a un cerro y caminar, subir a la mitad del cerro para lograr una pequeña señal y mantenernos en contacto con la familia. Y hoy por hoy, con mi celular, yo hago transferencias bancarias. Una entrevista con el ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz, sobre el dilema de las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua. En cierta manera, ellos tienen un dilema que les causa grandes ansiedades, que por un lado, verdaderamente, quieren estimular un modelo político para la sociedad nicaragüense y que pareciera que todavía la sociedad nicaragüense no tiene ningún entusiasmo por ese modelo. ¿Quién protege la salud de los trabajadores fumigadores del MinSA? ¿Cotector para trabajar sin máscara? A veces la máscara te protege, pues en la respiración te da gripe. Y además, la tragedia de los maestros sin voz, un reportaje clásico de esta semana. Maestro, María, Ana, 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 Ana. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.